Ya no queda nada pan, compadrito, acabó el pan. Púchale, tan poco que trajeron. A la próxima traen más pan. Aquí el show no es gratis. Es con comida la cosa. Está al lado de nosotros. No está el limón ni mirándolo. Púchale, no hay nada de comida ahora, pues. Ya me voy a tener que ir entonces. Che que son apretados. Está tomando agüita de la banca. Por más que les haga gracia, no me dan ni comida. Que pato.